Cuba Información A final de los años 90, los grandes medios llevaron a cabo un brutal bombardeo informativo diario sobre las supuestas atrocidades de las tropas serbias durante la guerra en Kosovo. En 2010, una investigación del Consejo de Europa daba por probada la existencia, en aquel tiempo, de una red de tráfico de órganos de prisioneros serbios por parte de la UCHK, el Ejército de Liberación de Kosovo. Recordemos que la UCHK, con ayuda de la OTAN, consiguió derrotar a los serbios y su líder de entonces es hoy el presidente de Kosovo, Hashim Tachi. La red criminal de la UCHK obtenía importantes ingresos gracias a la venta de los órganos de combatientes y otros ciudadanos serbios a los que secuestraba. Durante meses, los engordaba y cuidaba de su salud, para posteriormente fusilarlos. Extraía sus órganos y los vendía en el mercado negro internacional. Los responsables de esta mafia, que también vendía heroína y armas, no fueron unos cuantos incontrolados, sino una banda dirigida por el actual primer ministro de Kosovo. Recordemos como los medios que ahora callan estas atrocidades, presentaban a la UCHK como una guerrilla de liberación contra el Estado opresor serbio. Pero, igual que dijera en su tiempo el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, Hashim Tachi, es un hijo de puta, sí, pero es nuestro hijo de puta.